¿Cómo se ha desarrollado el 5 ejes temáticos en los cuales estamos haciendo el análisis de una problemática común entre los dos países? Pero con compromisos específicos que atender y con plazos para cumplirlo, podemos sentirnos satisfechos. Hemos escuchado el desarrollo de los ejes de asuntos sociales y culturales que desarrollaron los ministros por parte de Ecuador, luego de infraestructura y conectividad que lo hizo el Perú. El tercer eje desarrollado ha sido asuntos productivos, comerciales, de inversión y turismo a cargo de Ecuador. El cuarto eje, seguridad y defensa a cargo del Perú. Y acabamos de concluir con el quinto eje, asuntos ambientales, energéticos y mineros a cambio de dos ministros de Ecuador. Y lo que enriquece el trabajo de estos ejes es de que previamente los ministros responsables han tenido reuniones bilaterales afinando los temas y que los trabajos de los equipos sectoriales luego se complementan con las decisiones ya políticas de los ministros y con esta visión común que ya tenemos los presidentes para llevar adelante estas acciones. Por ello es que al ver los avances en los compromisos de Trujillo, estos gabinetes se van alternando un año en Perú, otro año en Ecuador. El anterior gabinete fue en Trujillo y hubo compromisos y aquí estamos viendo cuál es el nivel de avance de los compromisos de Trujillo, pero inmediatamente se generan nuevos compromisos que los llamamos ahora los compromisos de Quito y que serán evaluados el próximo año en tumbes porque nosotros como Perú hemos decidido que sea mucho más cerca a la frontera el próximo gabinete binacional porque si bien se comprende la problemática común de ambos países quizás es más tangible cuando estamos más cerca a la frontera y entonces el próximo año cuando estemos en tumbes tenemos que llevar por ejemplo los resultados que estamos aquí acordando para este manejo integral de la cuenca hídrica Puyango Tumbes una cuenca hídrica que compartimos los dos países una cuenca hídrica que está contaminada por minería ilegal y que tenemos que ambos países sanar la cuenca y para ello tenemos que hacer un monitoreo compartido para ver dónde se está contaminando la cuenca porque esa cuenca se usa aguas abajo para la agricultura y también para la población entonces si vemos que esa cuenca tiene alto contenido de arsénico, de plomo estamos afectando de manera significativa entonces en tumbes tendremos que decir estos compromisos como se va avanzando en cuanto a la calidad del agua y como es una cuenca de régimen no uniforme sino por temporadas tiene mucha agua y por temporadas es escasa tenemos que hacer el esfuerzo para hacer un cronograma para poder almacenar agua en represas que ya están determinadas ¿cuáles son? hay una en territorio ecuatoriano otra en territorio peruano y hacer un uso racional de recursos hídricos represar esas aguas no solamente dan confiabilidad al uso de las mismas sino ayudan a prevenir que el exceso de las mismas lleven destrucción a la cuenca baja y entonces es importante otro tema resaltante era sobre la relación comercial que vemos que ha incrementado de manera significativa hace 20 años antes del acuerdo de paz no llegaba ni siquiera a 300 millones de dólares el intercambio comercial hemos llegado algunos años a tener más de 3 mil millones de relación comercial ahora estamos por el orden de 2 mil 500 es fluctuante pero es sensiblemente mayor la relación comercial ahora cuando como países no teníamos este nivel de relación pero no es suficiente podemos crecer mucho más aún y esa es la meta y la tarea se hablaba incluso el ministro por parte de Ecuador hablaba de la posibilidad de integrarse como país a la alianza del pacífico una alianza comercial de la cual el Perú forma parte junto con países como Chile Colombia y México y que ha tenido resultados muy significativos tanto así que hay 4 países de las características comerciales como Canadá Australia Singapur y Nueva Zelanda que quieren sumarse a la alianza del pacífico y me parece muy bien pero como no priorizar a un país vecino que comparte también el océano pacífico y que tiene voluntad de integrarse así que con todo gusto nosotros como país y más que ahora estamos a cargo de la presidencia pro tempore de la alianza del pacífico el Perú poder hacer y ver los mecanismos solamente para ello me comentaba el ministro de agricultura y de comercio exterior de que hay que afinar algunos temas que para eso son estas reuniones entre ambos países porque hay algunos productos que tienen restricción de ingreso a nuestros países entonces como queremos ver el mundo como el gran mercado al cual debemos llevar nuestros productos si tenemos problemas aún entre nosotros a una escala mucho menor para poder comercializar esos productos yo estoy seguro que eso se en base a estas conversaciones se va a aclarar y se va a superar llama gratamente la atención que es precisamente la comisión de defensa y seguridad la que ha dicho con mucho orgullo meta propuesta en Trujillo objetivo 100% cumplida entonces no sé si por el orden militar pero el tema muy bien y hay una coordinación estrecha y es que claro lo que han destacado es que nuestros países a veces tienen limitaciones para coordinar administrativa y legalmente temas de defensa y seguridad sin embargo la delincuencia internacional coordina muy bien a ellos no les importa la frontera los delincuentes las organizaciones criminales pasan de un lado para otro y coordinan perfectamente entonces si queremos hacerle frente de manera eficiente tenemos que tener la misma facilidad de coordinar para ponerle pues un tope a esta delincuencia internacional y veo que hay una muy buena coordinación y por último hay un tema que no se ve en la coordinación de cada una de las comisiones porque es transversal a todo es la lucha que hemos decidido ambos países contra la corrupción y entonces en cada una de las comisiones está dado ya por sentado que cada uno tendrá que hacer dentro de la competencia del sector este esfuerzo porque esto es transversal y entonces no tiene necesaria que haber una comisión porque todo lo vemos con esos principios éticos económicos que hay que tener en cuenta en cada una de las comisiones así que yo le agradezco presidente Lenin por toda la facilidad logística que nos han dado para trabajar por todo este buen ánimo de coordinación que existe esta apertura y este recibimiento tan cariñoso tan franco que hemos tenido toda la delegación peruana y que es la muestra pues de la amistad y la hermandad de ambos países muchas gracias de inmediato vamos a dar inicio a la firma de los instrumentos bilaterales interinstitucionales de cooperación todo esto en el marco del encuentro presidencial y del décimo segundo gabinete binacional Ecuador Perú vamos a invitar para la primera firma a los señores ministros Ecuador y Perú Alberto Jacome Espinosa subrogante y al señor ministro del Perú Edmer Trujillo Mori la primera agenda del convenio entre el ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de la información de la república del Ecuador y el ministerio de transporte y comunicaciones de la república del Perú para la asignación y uso de frecuencias radioeléctricas para la operación de estaciones de radiodifusión sonora y de televisión BHF y UHF en la zona de frontera por Ecuador firma el ministro de telecomunicaciones y de la sociedad de la información Alberto Jacome Espinosa por el Perú firma el ministro de transportes y comunicaciones Edmer Trujillo Mori Gracias 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 Muchísimas gracias señores ministros Ahora invitamos a los señores ministros Carlos Eduardo Durán Salinas y a la ministra Silvia Ester Pesa El Jai Los memorandos que van a suscribir son sobre entendimiento de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el Ministerio de Salud del Perú Asimismo los ministros de salud de ambos países suscribirán también el acta de aprobación para el Plan Quinquenal de Salud de Frontera 2018-2022 Gracias Gracias Muchísimas gracias señor ministro Enseguida invitamos al señor ministro Raúl Ledezma de Ecuador y por el Perú a Cristian Rómulo Martín Sánchez Reyes Este convenio tiene que ver con el plan de acción que implementará el convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre el Ministerio del Trabajo de la República del Ecuador y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la República del Perú Por Ecuador firma el señor ministro de Trabajo Raúl Clemente Ledezma Huerta Por el Perú y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo Cristian Rómulo Martín Sánchez Reyes que se ha llevado que se ha llevado la gente casi lo recuerda casi como un poco de la gente que se ha llevado a la gente casi como un poco de la gente que se ha llevado de la gente Muchísimas gracias señores ministros Invitamos enseguida a los ministros Manuel Humberto Cholango de Ecuador y Gustavo Eduardo Mostojo Ocola de Perú Este Este instrumento tiene que ver con el acuerdo marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Riego de la República del Perú y el Ministerio del Ambiente de la República del Ecuador Están suscribiendo por Ecuador el ministro de Ambiente subrogante Manuel Humberto Cholango y por el Perú firme el ministro de Agricultura y Riego Gustavo Eduardo Mostojo Ocola Gracias Gracias. Gracias, señores ministros, muy amables. Para el siguiente acuerdo, convocamos a la señora Lourdes Berenice Cordero, ministra de Ecuador, y a la señora ministra Liliana del Carmen La Rosa, del Perú. Gracias. Por Ecuador firma la ministra de Inclusión Económica y Social, Lourdes Berenice Cordero Molina, y por el Perú firma la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana del Carmen La Rosa Huertas. Gracias. 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 Muchísimas gracias, señoras ministras. Gracias, señoras ministras. Señor presidente de la república, Lenín Moreno Garcés, y por la república del Perú, el señor presidente Martín Vizcarra Cornejo. Muchísimas gracias. De inmediato vamos a recibir... Señor presidente... Señor presidente... Gracias, señoras ministras. Gracias, señoras ministras. Gracias, señoras ministras. Gracias, señoras ministras. Gracias, señoras ministras.